¿Qué tal amigos televidentes? Este es Negocios en Telemedellín, el programa para disfrutar y aprender del mundo de los negocios. Como siempre, Paola Rueda y Juan Carlos Yepes, les vamos a acompañar la próxima media hora con temas que sean bien interesantes. Paola, ¿cómo le ha ido? ¿Qué tal Juan Carlos? Un saludo a nuestros televidentes, felices de tener cada vez más y mejores contenidos con esas 5 mil reproducciones diarias de videos nuestros en YouTube. Pues estamos muy contentos porque eso nos permite saber que las entrevistas están siendo útiles e importantes para ustedes. Yo hoy quiero empezar el programa de Negocios en Telemedellín con una felicitación muy especial al Centro Colombiano de Relaciones Públicas y Comunicación Organizacional, SECORP, que próximamente va a cumplir 50 años y justamente mi compañera de presentación y del programa, Paola Rueda, es la presidenta de esta organización y le va a tocar esa magna celebración. Felicitaciones, Paola, a ustedes y a todos los colegas de SECORP. Pues Juan Carlos, muchísimas gracias y la verdad es que es un momento histórico para el gremio. Son 50 años y es la posibilidad de reunirnos en torno a lo que viene en Comunicaciones y Relaciones Públicas y por qué no que sea también una fiesta de ciudad y de país porque lo que queremos es eso, integrar a los comunicadores de las diferentes zonas del país. ¿Y quiénes ya se han vinculado con esta celebración? Pues hay diferentes empresas, entre ellas el Centro de Eventos del Tesoro, la fábrica de licores de Antioquia, también está Dislicores, San Carbón, Ninue Pastino, El Astor, en fin, ya van muchas empresas que se están vinculando, Bancolombia, Grupo de Inversiones Suramericana, Grupo Sura, porque la verdad es que es un evento que permite congregar a todos los comunicadores y relacionistas públicos el 17 de septiembre en el Centro de Eventos del Tesoro. Y hay que contarles que además de la celebración central, que incluye la fiesta, pues también hay una serie de eventos académicos. Uno de ellos va a ser sobre la comunicación como gestión del cambio al interior de una organización, con Norman Velásquez, a quien tendremos hoy aquí en Negocio de Antioquia Medellín, para que nos explique y nos cuente y además nos comparta un caso de éxito de una comunidad de empresas que ya existen entre nuestro país y que incorpora compañías de Medellín, Bogotá, Cali, Popayán, y están pasando cosas interesantes ahí que les vamos a contar. Sí, definitivamente. La idea es hacer todo un tema de celebración, todo un año de celebración. Arrancamos con un encuentro de expresidentes en Santa Fe de Antioquia, en el Hotel Mariscal Robledo. Luego se hizo un tema con Carolina Spel, de Perú, colombiana residente en Perú, para hablar de todo el tema de vocería y de relaciones públicas. Viene este tema que usted mencionaba, Norman, un tema de actualización en protocolo con Javier, con Javier también en la Remington, Unirremington patrocina este evento. Y bueno, la idea es que sigan eventos académicos para estarnos actualizando Javier Álvarez.